...hablado en mi casa, y que es muy guapo, y bueno, y se enteró de que le hice esa canción y ya no podía ir a comprar toda paella, porque pensábamos, una loca, porque yo estoy muy pregunto de nada. Si alguna vez vais a Madrid, en la parada de Metro Arguelles, la va a salir, que hay una tienda de ropa, pues ahí está él, por las tardes, por las mañanas está su madre. Yo creo que es su madre, él dice que es su jefa, pero yo creo que es su madre. Y me sabías que hubiese visto, pero... Hasta que venga a vender cartones. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que me parezca que me ve más Bajo, te vi, me toquemos Te ve más, te veo más, te veo más Te veo más, te voy más Yo no veo más, te veo más Me da la voz, te veo más Te veo más, te veo más No quiero más Me da tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La toda la luz del día Porque no habla de santa En el último momento es vencida Compres en el interior En el mundo mm Asistencia en mi corazón Me acerque el mundo Y te pierdas De la vida social Y el mar del sol Te lloró tu sol Que se lupa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!